La razón por la que estoy acá es para ponerle presión a los políticos para que inviertan en educación, ¿verdad? En vez de que clasificando fondos para otros asuntos como las guerras, las prisiones, ¿verdad? Entonces, en vez de que hagan eso, que memoren ellos es que den dinero para la educación. ¡Gracias! 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 ¡No more Vatican's labor school! ¡No more Vatican's labor school! No more budget cuts! Save our school! No more budget cuts! Save the people! No more budget cuts! Save them! Save the people! Save the people! ¡Suscríbete al canal!